¿Qué tal? ¿Cómo va la negociación? Estoy negociando con nadie. ¿Cómo se te queda en Madrid, no? ¿Eh, Sergio? Te quedas en Madrid entonces, ¿no? Le han preguntado qué tal, cómo va la negociación y Ramos ha respondido no estoy negociando con nadie. ¿Cómo va la negociación? Estoy negociando con nadie. ¿Cómo se te queda en Madrid, no? ¿Eh, Sergio? ¡Venga!